¡Ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! ¿Qué tal? Soy Pau Madrazo, esto es Qué Madrazo y estamos de manteles largos con Juanchi Torre. Bienvenido, creador de Compromoda Nacional. ¿Cómo estás, Juanchi? Bien, muy contento de celebrar estos cinco años y hacerlo a lo grande y pasarla muy bien. ¿Ya calentando motores? Ya están hirviendo los motores, ya está todo. Pues sí, Compromoda Nacional cumple cinco años con muchísimo éxito y creo que va a haber mucho festejo, mucho relajo, mucha cosa. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo para festejar? Fíjate que tuvimos la suerte de compaginar con Estudio Roca un proyecto que promueve y también diseña artículos y diseño de interiores. Entonces, nos entendimos y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la casa de Estudio Roca de Polanco y la vamos a intervenir con diseñadores mexicanos. Entonces, durante tres días, viernes, sábado y domingo, vamos a tener diseñadores, vamos a tener pláticas, vamos a tener trunk shows, vamos a tener música, vamos a tener DJ. Vamos a montar una tailor shop de Levi's para que te acostumicen ahí tus prendas con tema mexicano. Ahí vamos a tener unas calaveritas y unas Frida Kahlo ahí bastante interesantes. Entonces, pues nada, muy contento. La selección de diseñadores estuvo increíble y pues nada, feliz de celebrar los cinco años. Es un evento muy grande, o sea, es la primera vez que vamos a estar tantos días, ¿no? Hasta de 11 de la mañana a 11 de la noche, viernes, sábado y domingo. Así es que duerman bien estos días, estén descansados para que puedan aguantar en el paso, Juanchi. O sea, como decimos, duerman bien, lleven sus carteras porque los diseñadores van a vender y saquen sus looks y pues nada, vayan con todos, ¿no? La idea es pasarla bien, vayan con el novio, con la familia, ¿no? Esto es abierto al público. Es abierto al público. 10, 11 y 12 de junio. De junio. Es en Horacio 907. Hay una hoja de registro, hay un filtro de registro que, bueno, eso lo pueden ver en nuestras redes, en arroba moda nacional. Pero sí es abierto al público y pues nada, que aprovechen tres días de lo que está pasando en la moda en México. Padrísimo. Pues ya vieron, tienen que armar unos looks padres, no tienen que, pero se les recomienda que vayan pues vestidos padres, ¿no? Es algo que estás yendo a celebrar moda, estás yendo a celebrar moda nacional, así es que pues saquen esa imaginación que tienen. Oye, como siempre digo, diviértanse con la ropa. Es que para eso es la ropa, es para divertirse y para expresar y para pasarla bien, ¿no? Exacto. Diviértanse y pues nada, vamos a tener un montón de cosas. La parte de comida va a estar hecha por Forever Vegano. No sé si conoces ese restaurante, es un restaurante que todo lo hace vegano, que tiene un sabor increíble. Vamos a tener barrita de drinks todo el tiempo. Eso no puede faltar. No puede faltar. Vamos a tener DJ también los cuatro días. Vamos a tener una banda el domingo para el cierre que se llama Milko. Es una banda bastante interesante. Y pues nada, de diseñador está Sangre de mi Sangre, está Arte Joyas, Lola Basó, Carolina La Torre. Está el proyecto de Naked Boutique que está padrísimo, que también maneja un montón de marcas mexicanas. ¿Qué más pueden pedir? No, sí, sí van a tener fácil unas, yo creo que unas 20 marcas y proyectos mexicanos para poder escoger y para poder estrenar y usar la filosofía que nosotros siempre decimos, que es pues de las prendas que uses, una esté hecha por algún diseñador mexicano. No, la verdad, qué increíble oportunidad. Uno para festejar cinco años de éxito y de crecimiento, pero la otra para hacer, o sea, reunir a tantos diseñadores mexicanos en un solo lugar donde la gente pueda tener esta variedad, esta opción de ir, conocerlos, sentir las prendas, probarlas, comprarlas, ¿no? Es la verdad que felicidades por el aniversario y por este proyecto de festejo que está increíble para todos los diseñadores y todos los mexicanos. Los invitamos al pastel, va a haber pastel el domingo, entonces ahí vayan, nos vemos el domingo que... ¿Se va la mordida? ¿Yo me puedo parar atrás de ti? No, no va a alcanzar, es mordido pastel, pero ponemos a los diseñadores para que les den las mordidas. Sí, el pastel, aparte es de buena suerte, ¿no? El pastelazo es de buena suerte. Pues ya vieron, no se lo pueden perder, es 10, 11 y 12 de junio, compra Moda Nacional, cinco años en... En Estudio Roca... Ay, ya no andaba agarrándome. Estudio Roca 907 ahí en Polanco, al ladito de la iglesia de San Agustín. Padrísimo, pues felicidades, no se lo pierdan. Bye.